Vamos a ver cómo abrir una ostra por el humbo o zona de la charnela, que es esta parte de aquí. Accediendo por aquí vamos a separar muy fácilmente las dos valvas para cortar el músculo, que es lo que nos mantiene la ostra cerrada. El músculo suele estar aproximadamente en esta zona. Para ello vamos a necesitar un cuchillo y un trapo para protegernos la mano. Cogemos la ostra siempre con la cara plana hacia arriba. Y vamos a introducir el cuchillo de forma oblicua, ni muy vertical ni plano, porque además así se nos podría escapar y hacernos daño. Una vez introducido vamos a hacer un poquito de juego hasta que escuchemos un clac y veamos que las valvas se han separado. Y entonces con el cuchillo muy muy pegadito a la parte de arriba, seccionaremos el músculo. Y ya tenemos nuestra fantástica ostra abierta. Si queremos servirla tal cual, en la concha con unas gotitas de limón, tendremos que separarla de la parte de abajo. Para ello vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero con el cuchillo muy muy pegado a la concha en la parte baja. Cortamos el músculo y ya tendremos nuestra ostra lista para comer. Cortamos el músculo y ya tendremos nuestra ostra lista para comer.